Bueno, vamos a resolver estas operaciones de fracciones de octavo año. Lo primero es una mixta. Vea cómo sale en este examen. Nada más transformarlo a una fracción normal. El signo queda negativo. Entonces, digamos, 3 por 5, 15, más 2, 17 quintas. Recuerda que se multiplica y se le suma el numerador. Entonces, sería menos 17 quintas. Esta equivalente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar qué resultado es eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos. O sea, 5 dividido entre 1. Entonces, yo lo voy a hacer a mano. Sería 0.50. Sería, en este caso, 4. 4 por este sería 44. Le quitamos 50. Serían 6. Y después agregamos un 0. Ponemos un 5. Y sería 55 a 5. Entonces, aquí sería 55. Sería 5. Y así sucesivamente. Daría como un aproximado de 0.45. Entonces, un ejemplo siempre es dividir. Lo puedo hacer con la calculadora. Desde 5 dividido entre 11. Obviamente me va a dar un punto 45, 45, 45. O sea, un tipo de periodo. Aquí ponemos 50. Ponemos un 4. Y hacemos lo mismo y ahí sucesivamente. Sería periodo 0.45. Eso lo podemos desarrollar con la calculadora. Dice, todos los números naturales pertenecen, son su conjunto de Q. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo N. Y dentro de N estaría Z. Y dentro de Z estaría Q. Que sería como el que eleva todo. Entonces, es correcta. ¿Q negativo está en Z? No, algo más grande no puede estar en algo más pequeño. Entonces, es falso. Solo la 1. La que sigue. El valor absoluto. Todo lo que está en barra. Digamos, valor absoluto menos 7 es 7. Se convierte en positivo. Valor absoluto de 7 positivo queda 7 positivo. Entonces, el valor absoluto de 2 novenos. Es 2 novenos. ¿Es igual a 2 novenos? Sí. Verdadero. Este tiene una trampa. Valor absoluto, el menos afuera. Valor absoluto de menos un quinto es un quinto positivo. Pero este menos lo cambia a negativo. Entonces, este sí es correcto. Ambas son correctas. Vamos a ver quién es mayor. Este es 3.01 y este es 3.01. Este sería 3.01, 0,1, 0,1. Este se aleja más que este. En lo negativo, el luz. Que se aleja más. Del 0 son mayores. Este es correcto. ¿Qué es mayor? 0.2 y 0.25. Está mal. Que 0.25 se aleja más. Entonces, es mayor. Menos 0.2 es mayor que es menos 0.25. Entonces, esto es falso. Solo la 1. En esta. ¿Qué desarrollamos? Primero ley de signos. Menos por menos, más. Sería menos 6 más 10 tercios. Dejo el 10, 6 y 1. 1. Multiplicamos el de abajo. 3 por 1 es 3. Multiplicamos en X. 6 por 3 menos 18. Más 1 por 10 es 10. ¿Qué es mayor? El 18 queda negativo. A 18 le quitamos 10, quedan 8 tercios. Son ya operaciones con números racionales. Aquí convierto esta mixta. Lo demás copa igual. O sea, 4 décimo. 10 por 3 por 4 es 12. 13, 14, 15 cuartos. ¿Cómo se multiplica eso? El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. 4 por 15 serían 60. Y 10 por 4 sería 40. Simplifico. Tiene mitad que es 30. Mitad que es 20. Siempre hay que simplificarlo. Tiene mitad que es 15. Mitad que es 10. Tiene quinta que es 3. Tiene quinta que es 2. El resultado es 3 medios. Recuerde que los dos tienen que dar lo mismo. Esta convertimos en una mixta. 2 por 6 es 12. Y 5 es 17. Sobre 6. Divido 1 por 3 es 3. Más 2 es 5 sobre 3. ¿Cómo hago la división? En cruz. 3 por 7 es 21. Llevamos 2. 3 por 1 es 3. Y 2 es 51. Y 6 por 5. En este caso 6 por 5 es 30. No aparece porque 51 tiene tercera. La tercera es 51 y 17. Y la tercera de 30 es 10. Entonces el resultado es 17 decimos. Siempre, siempre, siempre hay que simplificarlo. Dice, ¿cuántos vasos de agua de 2 tercios de litros se obtiene en un recipiente de 18? Ok, recuerde, tengo la cantidad que es 18 litros y lo divido entre ¿quién? Dos tercios. Siempre que es cantidades, cuánta cantidad tiene en determinada condición o repartición, significa división. Entonces dividimos 18. En este caso, recuerde que multiplico este por este y lo divido entre este. 18 por 3, el resultado me quedaría 54. Y 2 por 1 es 2. Y 54 dividido entre 2, estamos hablando de 27. Entonces, ¿cuántos recipientes van a tener? 27. Hay una ley que dice, ¿vieron que las bases son iguales? El 2 y el 2. 5 y 6. Hay una ley que dice, cuando tengo una división, yo mantengo la base en que tenga mayor. ¿Quién tiene mayor exponente? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo queda abajo la base. Y resto los exponentes. A 6 le quito 5 y quería 1. Y arriba, como no queda nada, siempre se va a poner un 1. Entonces, el resultado en este caso es un 1. Ley. Dice que todo número, le hago un exponente negativo, lo primero que hacemos es darle vuelta. Entonces, me quedaría, el menos se mantiene arriba siempre. 5 sobre 7. O sea, le doy vuelta a los números. El signo no. He elevado a la 3. Con esto elimino este menos de aquí arriba. Y ahora, ¿qué hago, profe? Y ahí lo elevo. Me quedaría menos 5 a la 3 sobre 7 a la 3. Y ese es el resultado que me solicitaba. Esa es la expresión. Voy a hacer todas las fracciones que estaban en este examen. Vean esta. Un nivel alto. Primero resuelvo esta potencia. Dándole vuelta. Entonces, sería 3 medios. Por. Le doy vuelta y me quedaría 3 medios. Elevo a la qué? A la 2. Por. 3 medios. Elevo a la 4. A la 2. La ley dice. Este exponente es un 1. Cuando las bases son iguales. Y. Las bases son estas. Vean que todos son 3 medios. La ley dice que se mantiene la base. O sea, mantengo la base que es 3 medios. Y sumo los exponentes. Aquí hay un 1. Más 2. Más 4. Y siempre el 2 afuera. Entonces, 4, 5, 6. Y una 7. 3 medios. Elevado a la 7. Sobre quién? Sobre 2. Ahora tengo una potencia y una potencia. La ley dice. Multiplico la potencia. 2 por 7. Entonces, te queda 3 medios. Elevado a 2 por 7. 14. Un nivel de dificultad. Medio. Esta. Primero resuelvo lo del paréntesis. Entonces, hacemos 4 por 2 son 8. Multiplico en X. 3 por 2 sería menos 6. Siempre el signo se queda. Más 4 por 1 es 4. Por 4 quintos. A 6 le quitamos 4. Sería menos 2 octavos. Por 4 quintos. Multiplico. 2 por 4 sería menos 8. Recuerda que la multiplicación es el de arriba con el de arriba. El de abajo con el de abajo. 8 por 5 es 40. Simplifico. Tiene mitad que es 4. 20. Tiene mitad que es 2. 10. Tiene mitad que es 1. 5. El resultado es menos 1 quinto. Ok. Estos 2. Este menos 2 le doy vuelta. Sería 3 medios. Elevo a la 2. Dividido. 5 cuartos por menos 1 medio. Elevo. 3 a la 2 sería 9. Sobre 4. Porque 2 a la 2. Elevo el de arriba y el de abajo. Dividido entre 5 cuartos por menos 1 medio. Divido. 9 por 4 es 36. 4 por 5 es 20. Por menos 1 medio. Multiplico. Más por menos es menos. 36 por 1 es 36. Y 2 por 20 es 40. No va a aparecer. ¿Por qué? Porque hay que simplificarlo. 36. Tiene mitad. Entonces. Lo que hacemos es dividir 36 dividido entre 2. Sería 18. La mitad de 40 es 20. 18 tiene mitad que es 9. La mitad de 20 es 10. Entonces el resultado me queda menos 9 décimos. Siempre en el examen va a venir simplificado. Esta. ¿Qué es lo primero que hago? La división. Dejo el 3 y el 1. Entonces me queda menos 2 séptimos. Más. 1 por 1 es 1. Recuerda que multiplico este por este y este por este. Queda negativo porque más entre menos y menos. Se me olvidó el negativo. 2 por 3 son 6. ¿Qué hago ahora? Ahí resuelvo esta suma. Sería 6. Primero el de abajo. 7 por 6. 6 por 7 es 42. Multiplico en X. 2 por 6 es menos 12. Más. No. Menos. ¿Por qué más por menos? Este es negativo. 7 por 1 es 7. Menos 12 es menos 7. Menos 19 es 42. 적ó así. No. Solo. No. No.